Sí, ya podemos comer todo. Ay, güey, ya quitaron otra cama. Entonces que le regrese. ¿No? Bueno, ¿ya despertaste? Ay, ay, me tropecé. Ay, hija. Ah, bueno. Primero, quiero pedir perdón a toda la gente que nos ve, porque de verdad que mi presentación de hoy, güey... Yo también quiero pedir perdón. Bueno, empecemos nosotros. Primero yo. No, empecemos nosotros. Dale, te doy la palabra, mi querida Potaxi, porque es muy de Potaxi. Pues según yo lo hice bien, pero pues me hicieron... Ya saben, no puedo decir la palabra porque no se puede. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Pues si quieres voy yo a comadre. No, no, espérame. Quiero pedir perdón. Según yo me escuchaba bien, pero pues ya me dijeron no, no te escuchas bien, lo hiciste mal. Yo dije, ¿por qué me ponen una canción de Yuri? Porque a mí... Y ahí están las consecuencias. Pero voy a dar lo mejor de mí este sábado y espero que les pueda gustar mi presentación. Con Tokio. Aún no sé qué me vayan a poner, pero ojalá pueda ser algo que pueda ser bien, porque la canción de Yuri, neta, la sufrí también. Bueno, me divertí, me divertí, no les voy a mentir, pero sí hubo unas partecitas donde la sufrí, pero lo importante es que la neta, la neta, sí me divertí. Ahora te quedas conmigo. No, ahí tengo hambre. Porque es de... Ah, pero no aguantas, porque yo me aguanté. Yo quiero pedir una disculpa porque de verdad no era mi plan enfermarme, lo juro. Güey, nadie tiene de plan de enfermarme. Güey, pero pues ellos no lo entendieron y es por algo, pero de verdad lo siento mucho. Prometo que siempre me... Yo siempre me esfuerzo muchísimo, aunque a veces no se vea como esta vez, pero de verdad les prometo a esta gente que nos está viendo, a esta hermosa gente que votó por nosotros y confió en nosotros. Te quiero mucho. Que voy a seguir trabajando, perdón por la presentación, de verdad. Güey, pues eres... Ni siquiera voy a ver... A ver, a ver. Espérese un segundo. Pero bueno. Todos los que votaron, muy potaxias, ¿eh? Tenías muy potaxias, demasiado potaxias. Yuridia, te amo, perdón, porque en el día que pusieron el video donde salgo hablando de ti, pues te defraudo de esta forma, hija, pero te llamo... ¿Te qué? Ya estoy tartamudo. Te amo, Yuridia. A ver. Y queremos decir, estoy seguro que tú y yo queremos decir lo mismo, va a haber un regresado esta semana. Sí, güey, qué pego me le diste la mente. ¡Voten! 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 Por favor, voten por Jackie. Voten por quien quiera, pero de verdad que Jackie no se merecía salir. ¡Voten por Jackie! Yo sé que por quien quieran y todo, pero de verdad que Jackie es una persona con la que estoy seguro que todos nos imaginábamos en la final. Es una gran persona. Talentosa. Un excelente, humana. Un amor, de verdad. Te apoya, te escucha. Y si le pueden mandar esto a Jackie, Jackie, te amamos. Y tu presencia va a hacer falta, güey. Ya hace falta. Pero eso sí te digo, ya no nos vas a tener hasta tan tarde despiertos. Sí, ya te agarramos, Jackie. Voten por Jackie. ¿Qué me va a hacer piojito por la noche? ¿Qué me va a hacer? Y una congratulation a mi compadre aquí, que hoy bailó, que hoy cantó. Ustedes me acuerdan los proyectos. Se me fue el aire, pero no se me va a oír ya. Fue bien pute, bien potaxie. Baila. Bien perre. Bien perre. Bueno, ligeramente fife. Ligeramente, pero porque lo requería la canción. Media vez salió de la presentación. Lo dejé, lo dejé hablar con otras. Todo se solucionó. Le di permiso. Pero Dios los bendiga. Recuérdense que mañana tenemos Noche de Tertulia. Va a haber una boda donde nuestros protagonistas serán los protagonistas de la novela. Así que, por favor, sintonicen y vamos a... Se aprime la novela. No, 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 la novela de él y ella. Es que nosotros todavía no hemos aparecido. Yo voy a protestar en esa boda. Ahorita estamos fuera de personaje. A lo mejor se ve raro que nos vean así amigables. Si nos queremos, así. O sea, estamos descansando del personaje ahorita, pero no se pierdan mañana. Somos muy grandes actores. ¡Verdad! En el próximo video. ¡Ay, güey! Y luego nos van a decir los cuences. ¡Déjate! ¿Qué? A mí me preguntaron. ¿Qué? 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 Nel Tiago me preguntó. ¡Neta! ¡Nel Tiago! ¡Nel Tiago! ¡Nel Tiago! No, hijos. No, hombre. Pero me dice un chavo del público, ¿Nel Tiago es real? Y yo, no. Me meo. Y me dice, Ah, bueno, te apoyo, me dice. ¿Fue uno que tenía saco rojo? No, era un chico con... De pelito negro para el lado. O sea, todos... No, perdón. Perdón, joven del pelo. Traía una bandera LGBT, pero ya no la sacó. Un saludo a los tigis. Un saludo para los tigis. Y ante lo que pasó esta noche, me quedo quieto, callado y de perfil. Yo igual quiero pedir una disculpa por mi participación de hoy. La verdad, no fue digna. ¿Chisma en el barrio? Chisma en todo. Me esforcé, me esforcé mucho. No sé por qué no pusieron el video cuando yo igual estaba con el Andrés ensayando. ¿Te acuerdas ayer? Ah, dejó enojado. Después de que tú cantaras en la duela, yo fui. Pues eso no lo ponen en mis videos, pero aún así me esforcé mucho. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y prometo que el próximo fin le voy a echar muchas más ganas y voy a dar todo de mí. Y también me comprometo a abrirme más en la casa porque creo que me he cerrado mucho. No me he permitido conocer bien a las personas porque me cuesta mucho desde siempre, pero voy a intentarlo y lo voy a hacer. Y pues gracias por todo. Guárdenle para cuando. Pues amo. Sí. ¿De cuántas hamburguesas tocan aquí o qué pedo? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Sabor buena? Sí. No, sabes qué, yo me voy a hacer otra cosa. Este jugo es el más rico. Puede extrañar a la persona más real. Oh, no, sí, déjame aquí una carne. ¿Te vieron con más? ¿Te vieron con más? ¿Te vieron con más? ¿Me das poquita de tus toalletas? Sí, bebé. ¿A mí? Vale. Ay, pues todo se basó en que grite. ¿Cuándo gritaste? ¿Qué? Pues según... Ah, ¿cuándo gritaste? Sí. ¿Vos tus horchatas siguen? Me dijeron que... Mi interpretación... Saludos a nuestra pana. Agua de horchata. Si creían en mí. Y a ternura en la cuerpa. Y a ternura en la cuerpa. Espero que puedes hacer... ¡Me encanta la horchata! Mucho más... Que una voz contente no significa... ¡La horchata me encanta! Tengo guardado cuando traen... Y no se nos olvide. ¡Muy manguillo! ¿Sí? La piña, hijos. Love you. Te lo intentaré. No quiere decir así de vez en cuando. Ya me di cuenta. Y ahora sí, ahora sí. Ese es un mensaje para Ternure 68 La Cuerpa. Pero es el video que planteó. Ternure, por favor, por favor, mándenme este video a Ternure 68 La Cuerpa. Que nos mande un video diciendo que los académicos somos potaxies. Por favor, por favor. Y que nos insulten. Que nos insulten. Necesito un saludo tuyo. No, a MP3 no. A MP3 ya se volvió problemática. Y un saludo para toda mi familia. A mi familia. ¿Desde cuándo? Muchas gracias por venir. Vinieron desde Obregón, Sonora. Un saludo para Obregón, Sonora. Gracias por venir. Los amo, mamá. Alan, Janet. Tío Freddy, tía Rosy. Te la puedo ganar. Gracias por venir. De verdad que me hicieron la noche. Las dos noches me las hicieron y me llenaron de energía machín otra vez. Muchas gracias. Los amo. Gracias, Obregón, a toda la gente que me está apoyando en Obregón. Muchísimas gracias. Los amo. Todo esto abajo, Obregón, también. Con la crema y yo con los frijoles. ¡Para Sonora! Vamos por Sonora. Los quiero mucho. Muchas gracias. Esta es la mejor crema que había probado en mi vida. Crema al pura. El pere. El pere. Ay, creo que me eché mucha ensalada. Deliciosa. ¿Dónde está Rebe? Bueno, ya estuvo. Ahí está. ¿Qué? Ay. Te voy a copiar. Ni yo no lo vimos. Y me dijiste cosas. No, no, no. Es delicioso. Vamos a probar. Buen color. Vamos a ver Mercado de Altura. Te amo mucho. Te amo, mamá. Gracias por darme fuerza. Es todo. Gracias. Y un saludo a Alexis, el primo de Isabel. Alexis Ortega. Alexis Ortega. Alexis Ortega. Dice que te ve todo. Yo lo hice bien y me voy a ir porque no. Porque te subo a su historia. Ay, bueno. Y cuando dijeron, no, no. Ay, Alexis Ortega, no sé qué pase contigo. No sé cuál sea tu fijación. Es que Alexis vio un trama con Andrew Garfield y tú eres su reencarnación. Ay, qué miedo. Bueno. Alexis. Y consultó con lo que me dijiste. Alexis Ortega, primo de Isabel, te amo. Muy potaxie. Muy potaxie. Extremadamente potaxie. No, él es más tilín. Bueno. Pero sí es potaxie, la neta. Eres entre potaxie y tilín. Te amo, Alexis. Y un saludo allá a España, ¿verdad? A Madrid. A Madrid. Madrid, España. Saludos a Madrid. Saludos. Esperamos que nos estés viendo ahí, Alexis. Pero sí, dice que te ve todo el tiempo. Si no, ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes. Hola, ternure. Hola, tengo un pedazo de carne aquí. Güey, ya me tengo que callar. Me duele un montón la garganta. No hay galletitas. Ya le habla, ya le habla. Tengo unas pasillitas y propóleo. Sí. Lo que necesites, pídeme. La verdad me dolió. Yo casi me pongo a llorar en las críticas. Yo igual. Pero aguanté. Yo estaba así. Aguanté porque no quería llorar en frente de ellos. Pero mañana. Güey, me dijeron que fui el peor número de la noche, que a él no le importaba que yo estuviera enfermo, que el cantante para eso estaba preparado, para salir a cantar. Es que me dijo Lolita que había muchas inconsistencias y que no entendía el cambio en la melodía. Te robé una vez. Yo le dije, es que me enfermé el viernes y hoy se puso peor. Y el profe me ayudó a hacer una... Que uno tenía que hacer lo que tenía que hacer. Ana Bárbara dice que tampoco entendió la necesidad del cambio. Y Horacio solo me dijo que no tenía nada, no tenía tanto que decirme, que simplemente había sido lo peor de la noche. Pero, güey, cada palabra que decían era como una gotita que se iba y que se iba y que se iba a salir, pero yo así, 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 respiraba y respiraba y respiraba para no ponerme a llorar ahí en frente de los críticos, porque si no... Pero no tiene piso en esto ya. Qué vergüenza. Es que mi familia me estaba viendo, estoy seguro. Y que vean eso, güey, o sea, qué pena. No importa, hermano. ¿Qué? Hasta Beyoncé, hasta Adele, tienen momentos en los que no. Sí, güey, pero ellas tienen momentos en los que no, pero siguen vendiendo conciertos. Yo no soy nadie. ¿Y tú también vas a vender conciertos? Sí, pero yo no... Solo te lo aseguro. Solo te lo aseguro. Nada de lo que sea. Aunque sea, soy potaxi en mi casa, ¿eh? Aunque sea, de vez en cuando. Bueno, es que no sé, porque yo la verdad que sí sentí que la estaba re... ¿Neta? ...fregando, se los juro. Sí, este es súper bien. Porque en los Inears escuchaba que sí... O sea, había cosas que yo intentaba hacer y se me descontrolaba la voz y era como, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y sí, yo sí me escuché que la recanté. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Callarme y tomar medicamento. Para mí yo no lo hice tan mal. Por el momento. Me acababa. Este bien bonito. Pues según yo también no lo hice tan mal, pero pues vamos a ver mañana en la revisión y se va a escuchar todos mis errores. Mañana sí voy a llorar. Pues carilla. Ya me espero todo lo que no lo hice. Es que yo les dije, ¿pa' qué me ponen una canción de Yuri? ¿Pa' qué? ¿Pa' retarte, mija? Porque yo odiaba mi canción. Eso se trata de rezos. Yo había ola de ayer. No la podía escuchar. Lloré la primera vez. Yo la verdad... ¿Cómo voy a cantar esto? Hoy sentí que... Pero por ser difícil. Estabas tan concentrada en decirle las cosas a la cámara porque yo sabía que sí, de alguna manera lo va a ver mi papá. Me concentré mucho en eso y a lo mejor... Me cagué. Eso te ayudó mucho. No, me desvié. No lo hice tan bien como esperaba hacerlo. Pero recibiste buenas críticas, ¿no? No, güey. Tú sí lo hiciste muy bien. Tú sí lo hiciste demasiado bien. Estoy seguro que toda la gente está escribiendo eso. Es que tu canción te quedaba perfecta. Sí, esa canción es así. Es que... Perfecta. Te lucen, te lucen. Ahí mañana vamos a ver... Voy a dejar de sacar. Y si no la hiciste perfecta, te vamos a pegar con piñas de buhanguillo. Falta rubí. Ahí quedan todavía piñas. Entonces voy a coger esto. Quedan dos piñas. Y la sostra la dejó Jackie. No, no. Ya no podemos comer estos. Voten por Jackie para que merece. Voten por Jackie, por favor. Se lo merece, la verdad. Por favor. Yo sí la quiero en la casa de nuevo. Es muy disciplinada. Muy talentosa. Y muy bonita. Jackie era la que más quería estar aquí. Todos los días lo decía. Es más, ella decía que si por ahí afuera, ella viviera aquí. Así nos decía. Y no me vayan a decir que no cantaba bien. Jackie es perdísima. No nos vayan a decir que no canta. Tiene un bozarrón. Tiene un bozarrón. Muy talentoso. Vean, para alivianarnos un rato. Yo quiero esto. Yo voy a agarrar. Gracias. ¿Con qué nos está saliendo, Santiago? Muy buena manera. ¿No se nos potaxia? No. No. Bueno. Si no es potaxia, dicen. No, hijo. Falta. Gracias, Santiago. Nada, los amo. El pastel o algo. Sin azúcar. No puedes comer eso. Sin azúcar. Dulce enchilado con sete de goma. ¿Te gustaron eso? ¿Hay listas cinco de semana? No. Ni de estas. Pues miren lo que lo voy a comer. Un delicioso. No. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. No pasa si ya se acabó la semana. De hecho, la semana empieza el domingo. Oficialmente la semana empieza los domingos. Falta 10 minutos. El domingo, lunes, martes. Yo te hago una segunda. Yo te hago una segunda. En 10 minutos vamos a leer las cartas de nuestra familia. Ay, también. Porque inicialmente es lunes. No, 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 pero esperemos y preguntemos de verdad. ¿Por qué así ya se acabó? No, por si acaso. Semana de tentacien. Semana es una. De tentacienes. Ya pasó. Ay, a ver, ¿con qué nos salen estas semanas? A las 12 somos libres de comer todo lo que quieras. A ver, yo digo, esta semana va a ser la semana de el aguante. No, sí, ya tomes la resistencia. Ay, ya no. Esa fue la peor. No. Miren. Vengan con lo que quieran. Esa fue la primera. No sé qué es, pero ya nos dieron una pista. ¿Qué? Sí, sí, sí. El señor del boxeo nos dijo que íbamos a caminar en fuego. Entonces, ¿de qué será? La semana del asesino. Esa es para los que lleguen más a la final. Mentalidad o algo así. Esa es para los que lleguen más a la final. Esa es la semana de la exterminación. Es algo mental. Exterminación. Producción, una exterminación, cesta. Madre castrana. Estoy preparada para ahorita que me bañe, güey. Me hicieron crepe hasta las puntas. Corgándose los pesones. Oiga. ¿Cómo te fue tu canción, Reyve? Pues muy mal, la verdad. Oigo. Lo hiciste bien, Reyve. No iba a decir algo. No, una cosa es cómo se escucha ahí en el foro. No te aguites. Otra cosa es cómo se escucha en la tele. La lechuga. Según yo, la Isabel lo hizo muy bien. Como dice Harry Styles. Guárdame la lechuga. Le dijeron cosas bien feas. Bueno, no feas, pero, o sea, sí. O sea, para mí lo hizo muy bien. Hasta la interpretación y todo lo hicimos. Ah, es psicólogo. Sí. Pero, pues, no sé. Oye, no sé si quieren que seamos Beyoncé o no sé. Sí, no es que sí. Beyoncé. Beyoncé. La Beyoncé, Isa. Quieren que seamos. ¡Ah, no sé qué! Un saludo. Es cierto lo que nos decía el profe. Un saludo a las tigis. Sí, a Beyoncé le dicen que canta feo en los comentarios. Yo me quedo quieto, callada en los perfiles. No somos monedica de oro. Es que el arte es subjetivo. Exactamente, gracias, Isa, por decir eso. Muy bien. Me tengo que ir mañana para hacer mi juicio. Pero la verdad no siento que lo haya hecho tan mal. O sea... Yo siento que estoy madurando en ese aspecto. La vez pasada que hicimos el... Güey, me encantó como le respondiste a Gajito, güey. Me encantó, güey. ¿Escuchaste? Sí, güey. Te estaba viendo detrás. ¿Quién te mandó un mensaje? No. ¡Ah, mi mamá me mandó un mensaje! ¡Mami! ¡La amo! ¡Las extraño y las amo! ¡Qué lindo! Sí, dijo que... Mamá, ¿por qué no me mandas un mensaje tan fácil que ese? Nuestra familia en la fe me estaba apoyando. Y mi familia en la fe es la iglesia donde yo iba. Sí, por todo el mundo. Son por todo el mundo. Saludos a todos los LLDM. Los extraño también. ¡A todos los LLDM de todo el mundo! ¡Bravo! Y a todos los LGBT también. ¡No se me olvida! ¡Saludos! ¡Los del mundo! Gracias, gente que me apoyó en mi presentación. Terrible, que aún así el 50% me apoyó. Muchas gracias, ¿eh? Si no, no se puede. Estuviera durmiendo en mi casa. Por dos. Ya estuviera con mi hija en esta altura. Bueno, realmente no estuviera en mi casa, pero ya no estuviera aquí en la academia. Sí, yo también. Acabas de cometer un grave error, hija. ¿Qué? Dijiste la academia. ¡L'Ecademia! ¡L'Ecademia! Es verdad. Lo siento, eso no fue muy hipotecuito en mi parte. ¡L'Ecademia es dos! Güey, espérate que nos digan mañana. ¡Producción! ¿Fuemos? Dice tres consejos. Y yo pensé que tenía tres. Esa se iba. Antes de venirme le dejé una notita a la Jackie. Por eso me estaban apresurando. Trascolqué su mochila y vi que tenía plumas y hojas y le dejé mi número de teléfono y le dejé ahí una notita. Ojalá lo vea. No viste eso. Jackie no me pude despedir bien de ella. Cada momento. No. Ya se te va a pasar. Yo cuando... Andrés, ¿me conoces el cubo? No. Ni se te ocurra, chiquitite. Cuando hice la audición en el otro reality que me salió espantosamente mal. En serio, muy mal. No podía escuchar Somebody's a Love, que es mi canción favorita. No pude. ¡Más! ¡Más! No entiendo ese concepto. ¿A quién? No, no. ¡Saltame! ¡Saltame! ¿A quién? En un año, en un año de estudiar música hace una gran diferencia. ¿Yo soy el mayor? Siempre ha sido el mayor viejo. El mayor... ¿Cuántos tienes, Andrés? 26. No manches. ¿Cuándo fue? Perfecto. Diciembre. Oye, pero hace nada nos formaron por edades y yo era como el cuarto. Tadasuno estaba eso, estaba Mariana, güey. Y Jackie, ¿Y Jackie está de tu edad? Es mayor que yo. Jackie es mayor que yo. El límite siempre me choca. Cada vez que hacemos esto y hay menos personas en el círculo. ¿Quién va a cantar el rompe tus cadenas ahora? Ay, pues sí. Seguro Mar. No, yo no. Rompe tus cadenas. Voten por Jackie para que vuelva, hombre. Por favor. Así no nos tenemos que aprender a rompe tus cadenas. Eres una mierda. ¿O lo puede ser esta fea? Ay, el que está delante. El Nelson. Nelson, el que está delante en la fila así. Te lo van a dar, amor. Sí, pero a mí no me queda. Ya se acabó la semana de tentaciones. Ah, ya se acabó la semana de tentaciones. ¿Ya se acabó? Pregúntale a Lapo. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Yo oficialmente... ¿Se acabó? Tres minutos. Camarita, te estamos preguntando si se acabó. Sí, ajá, y estás a la loca. No, no se acabaron. Bueno, faltan cuatro minutos, ¿verdad? A ver, se acabó a las doce, ¿verdad? Sí, se acabó a las doce. Entonces ya tenemos cuatro minutos. Nos tenemos que humer esto juntas. Sí. Tears. ¿Qué quiero decir? Y agarren las cartas y tengámelas aquí así. Oye, sí. Va a ser un montón. A ver, espérate. No la vayamos a cagar. No la vamos a leer. No, pero si ya dijo que sí. ¿Podemos leer estas cartas después de las doce? Sí. Sí. Wait. Sí, acabo de hacerlo. ¿O no? No, sí, es así. Diga. Siento que no contestó. Yo prefiero esperar. Mañana. No sabemos leerlas. La camarita... Camarita, por favor, si podríamos comer todo. Podemos leerlas después de la sucesión. No, mañana la camarita se acionera. Mañana. No. Sí, la camarita... No, mejor regreso. La camarita es... No, no se puede. ¿Podemos comer chocolate? Ella va a decir que sí porque... Pa' chingar, pero... ¿Verdad? Pa' chingar. Curseys. La camarita... ¿Qué? Chocolata sí. La camarita piensa que tenemos su tiempo. ¿Y las cartas? ¿Y nuestras cartas? No, no. Yo me voy a hacer algo de comer. Tengo mis marshmallows cubiertos de chocolate. ¿Los quieres? Ay. Uy. Espérate, espérate. No, no, no. Estamos así. Ellos no caen. Qué rico beso. Qué rico beso. Güey. Solo nos fuimos a dar el beso y la cámara se volteó. ¿Quién se hizo? ¿En serio? Mari y yo, pero de bromas. Rubí, tenemos un pendiente tú y yo. ¿Alguien quiere piña, güey, manguillo? Ay. Ay. Estoy lleno. Güey, manguillo. Camarita, no te quieres perder. Güey, manguillo, gracias por el apoyo. ¿Qué hora es? ¿Aún? ¿Aquí? ¿Aquí está? Los reyes potaxis nos vamos a dar un pico. ¿Están listos? Uno. ¿Sí? Los reyes potaxis. Fui la pareja más dispareja de la casa. Sí, tú dejas de rama y van a comer. Ay, ay, ay. Pero somos muy potaxis. Muy potaxis, demasiado. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué hora es? Un minuto. Yo no tengo hambre. Yo creo que es por que me siento medio. Vamos a celebrar. Que te inyecten el son. ¿Qué? Quiero que me vuelvan inyectando. ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Tres? No, dos. Dos. Dos y medio. Es muy tardado. Dos y tres. ¡Vamos! Salud, chis. Y ahorita hablamos. Felicidades. Terminaron la semana de la tentación. Están fuera de la semana de la extermina. Están fuera de riesgo. Viene la semana de... ¡Ay, bueno! A ver, todos terminaron ención, ¿verdad? Militar, resistencia y tentación. Ah, no, resistencia. ¿Resistenciación? Ninguna. ¡Qué pendejo! ¡Ay! Ninguna, güey, ninguna. Militar, resistencia y tentación. Hay una pista por ahí, mira. ¿Qué tienen como un militar, resistencia y tentación? Ninguna. Militar, resistencia y tentación. O sea, pero vamos a empezar la cuarta semana, no manches, güey. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cuántas semanas son? Y ya no quedamos... Son como diez mil. Ya no vemos nadie aquí. Falta como seis. Quedan seis semanas. Ay, qué poquito. ¿Seis semanas? ¿Pero si se van de dos en dos? Regresan a uno y con que se vaya uno cada día. La verdad que no quiero que se acabe. ¡Ay, mío! ¡Va! Es como que vamos a regresar a nuestras vidas... No vamos a regresar a nuestras vidas normales, porque vamos a salir a trabajar de Ecuador. ¡No! Pero... Yo estaba contenta. No me van a hacer falta. ¿Por qué? ¿Por qué estás contenta? No, güey, cállate. De ver a mi familia. No, cállate. Nunca lo había probado. De ver a mi mamá. ¿Y las comadrejas dónde quedaron? No, las comadrejas hasta el final. Esto es picante. Está bien bueno, ¿eh? No, no, esto es picante. ¿Lo probaste? Sí. O sea, fui diabético a los 20 años, antes sí podía. Ah, pero es que ya estás viejo, entonces... No, pues sí puedo comerme una, pero no quiero. No. Prefiero no. Oigan. ¿El picante dónde está? ¿Se comieron mi carne? ¿Se comieron mi carne? No sé, por eso no lo hago. Sí, mejor no. No. ¿Quién se comió la carne de revés? No tanto, se puede inyectar, mi mamá. Se ha comido tu carne de revés. Pero... Ya lo ponen. ¿Por qué no? Yo dejé las dos ahí. ¿Sabes que mi tío es igual que tú? Se inyecta así dos, tres veces por día. ¿Cómo es posible que me saques esas cosas a mí? Si yo fui quien te guardó la carne a ti. Pero te iba a decir que se comen un montón de chorro de revés. Güey, ¿cómo se le hacen los ojos? ¿Se le hacen así? No le vuelvas a hablar mal a mi madre. ¿Cómo que a tu madre? No le hables así a mi abuela. ¿Cómo que a tu madre? ¡No le pegues a Isabela! ¡Ah! ¿Cómo que eres la madre de Andrés y hace poco los vi besándose? ¿Cómo que todos me quieren pegar a Isabela? ¿Por qué me están inculpando? ¡Ah! ¡Ya se reveló la Isabela! ¡Ella es Teresa! ¡Yo soy Teresa! ¡Yo soy Teresa! ¡Tú eres Teresa! ¡Y voy contra ti! Espérame, reina, me escupiste. Me escupiste, pero está bien. No, no, no. Considéralo. Estamos en México. Una bendición. Aquí estamos en México, reina. ¡Hable español! ¡Y cuando hablen inglés! Así es Teresa. Siempre, güey. ¡Saca el video! Hija, te recuerdo cuando veníamos subiendo de camerinos, estabas hablando inglés. ¿Qué dije? Y me recuerdo. Pero me dio mucha risa. Sabía chamoy. No me hagas, Isabela, porque le digo al público. Si tienes algo contra mí. Ella es la heredera de la herencia. ¡Del tío Julián! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡La heredera! ¡Legítima soy yo! ¿Qué están hablando si yo soy el tío Julián y sigo viejo? Me estás quitando mi heredación. No. Pero no será más la heredera. ¡Si está muerta! Julián. Dilo, dilo, pero métete en tu papel. Lo que ustedes no saben es que yo soy inmortal. El tío Julián está vivo. Se me ha dado cuenta. El tío Julián, aquí está. ¿A dónde ven sus tomas? Y él va a decir a quién le va a dejar su herencia. Pues es hora de asesinarlo. Sobrines. Para quedarnos con la herencia. Pero antes tienen que saber de quién es la herencia. Sobrines, tengo una noticia. Soy homosexual. O sea, ninguno es mi familia. Todos han inventado. Somos productores de imaginación. Ahí se desaparecieron. No aparecemos. Entonces, fuimos adoptados. Y aparece en un hospital psiquiátrico. ¿Fuimos adoptados? No, sí son mis hijos. Lamentablemente. Lamentablemente quisiera que no. Pero después me volví homosexual. Me volví y dice. ¿Y quién es mi madre? Tú si no eres mi abejo. ¿Quién es nuestra madre? Qué bueno que me salvé de los reyes. De la familia López Sánchez. Seguro quieren saber quién es su madre. Su madre se embarazó por el beso. Su madre es... Yuridia. Yuridia es nuestra madre. Por eso todos cantamos. Por eso todos cantamos. Por eso todos cantamos. Yuridia. Y por eso Mar y Rubí tienen camisas verdes. Porque el color favorito de Yuridia es el verde. Lo sabía. Soy un tonto. Lo sabía. Imagínense. Me estoy atragantando con la cara. Necesitamos conocer a nuestra madre. Pues no te atragante. Necesitamos que nuestra madre venga a la que ella. A ver cuándo sea que respetable de sus hijos. Por favor. Eso significa que nuestro verdadero padre... Síganle mandando a Yuridia nuestros saludos. Nuestra madre se va. Yuridia. Por favor. Te amamos. Termino el concierto. Si sabes lo importante que eres para esta casa. No encierra. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Te amamos, Yuridia. Ven a visitarnos. Si apareces por esa puerta. Sí, voy a visitarnos. Yo me tiro del balcón, Yuridia. Visítanos también tú, Carlos Rivera. Sí. También. Y mamá, mándame un mensaje. No te cuesta nada. Por favor. Así como la mamá de Ceci. Ay, mi mami me mandó un sábado. Vamos a ver a tu mamá. Bien guapal. ¿Vieron a mi mami? ¿Quién ve mi mami? Yo no. Ay, Jackie, love you. Me parece a ti. Espérame, espérame. Mi mami es morenita. A ver, Andrés. Morena, morena. Espérame dibujar. Ay, güey. Mi sueño. Mira. Tonta María Belén. Ya me tienes harto con tu cuentito de que viniste al mundo para hacer el billet. Tienes 50 años. Espérame, mi payasito era para ser billetero. ¡Cállate! ¡Ah! Eso no, no mencionemos. Vaya Ignacio. ¿A quién? Espí. ¿A quién? Payasito. ¿Por qué? Un momento. ¿De qué estaban? Así es. Payasito no es una marca. No. Es una escena famosa de... Es una escena famosa de... Bueno. Es una escena famosa de... A ver, Nelson. Hoy... Hoy, Nelson, pues la verdad deja mucho que desear. Le ha fallado mucho a los potaxis el día de hoy. Sí. Estás haciendo la de crítico igual que me dijeron que fui lo peor de la noche. No te preocupes. A mí también me dijeron que fui lo peor de la noche, así que estamos a la par. No, porque yo fui lo más horrible. Los potaxis. Nos besamos por algo, güey. Ya sabe, ya sabe. Yo les gané porque yo fui horrible. Ah, mira, a los tres se fue maquillo. No mataste. Yo los maté. Tan muertos. Los dejaste tirados en el piso. Yo maté. Ay, ay, ay. ¿A Jackie cómo le fue? ¿A Jackie cómo le fue? Dice que le fue más o menos. La Jackie me dijo que le había ido más o menos, este... Pero que sí tuvo críticas fuertes, pero... Ya no tienen cama abajo, oye. Son de mi amiga Marciani. No tienen espacio. ¿Qué Marciani qué? ¿Qué Marciani qué? Marciani. Tienen que hacerse Marcianes porque Gabito ya se negó a hacerlo. Así que hay que llenar los puestos. Hay cinco puestos para Marcianes en todo el mundo. Solo pueden haber cinco Marcianes. Les digo algo, antes de entrar al concierto yo estaba derrotado. No. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a poder dar lo mejor de mí. Es que eso es mental. Es lo que siempre decimos. Mental y no. No podía, te lo juro. Yo intentaba hacer las cosas y no me salían. Te lo juro que hoy dije, hoy me sale porque me sale y me salió una cagada. No es mental. Hoy me sale porque me salió una cagada. Me encanta la sinceridad, güey. Es que, güey, yo soy realista. O sea, yo dije, me va a salir, me va a salir bien. Porque ya la había, porque ya la tenía. En los ensayos ya la tenía. Bueno, yo según yo me escuché bien. Falta la revisión de mañana, pero se escucha diferente. Yo no sé qué pasa ahí en las presentaciones que empiezo y pum, de repente terminé. Y ya no me acuerdo qué hice ni nada. Sí, yo. Sí, yo. Muy yo. A mí me pasa eso siempre. Hoy me pasó al revés. Hoy iba por el segundo core y yo así, ¿por qué sigue la canción? Decía yo, ¿por qué sigue la canción? Te lo juro. O sea, así me sentí. Es que, güey, todo lo que montamos con el profe Carlos estaba bien lindo y ni siquiera podía llegar a la nota. Ahorita no podía llegar a la nota. O sea, ahorita yo la hago y no puedo llegar a la nota por la... Ya te vale. ¿Qué nota? ¡Hablo, es mentira! Así que a veces mañana me inyecten. ¿Me pasas el jugué? Me comí casi la bolsa de una roja. ¿Quién las pondrán mañana? Nuevas cansocitas. Buen madre, nuevas cansocitas. Ojalá que ya los pongan a la nota por nosotros. Ojalá que te gustas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bang, bang, into the room! ¡Ay! Güey, no puedo hacer mi dueto con Jackie. ¡Ah! Va regresar. ¿Qué dueto? Ya. Va regresar Jackie. No pues es que... Nuestro sueño era hacer un dueto con... Podría ser Rihanna. 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 Ví, yo sé. Siento que me van a poner consigo. ¡Ah! Solo me falta esto. ¡Piles producción! Me falta Rubí, me falta Fernanda, me falta Nelson. Nada más. Me falta Ceci, Amar. ¿De qué? Rubí. Me falta Rubí. Yo no he hecho contigo. Fernanda, Nelson y Isabella. No he hecho contigo. Así de mal estoy. Yo sí, yo sí. Con Rubí dos veces. Y con un señor ahí. Contigo ya, pero... ¿Otra vez? No hay pez. Otra dueta. Era duelo. Duelo. Ah, claro. Nosotras tomamos duelo dos veces. Ojalá yo no me pongan balada. ¿Trio? Yo también. Yo bien concentrado. Me saqué toda la piel de los nervios mía, mía. Te lo juro que yo no sé por qué piensan. Yo también ahora mismo. ¿En el concierto? Yo te he visto que también haces lo mismo de... Ay, me como todo. Y me ponen en la cámara como que si estoy haciendo muecas como de... Esperamos que me estoy comiendo los pellejos. Que igual me los como. Perdón, me como los pellejos y la boca para no comerme las uñas. Yo me como adentro. Ubicas los que están. Mi comida favorita. Una buena pasada. Son ricos, la neta. No, es que yo me comía mucho las uñas y me las dejé de comer, pero como que mi cerebro dijo, tienes que hacer otra cosa. Entonces... A mí me gusta. Que me traten como mamá. Yo me como las uñas, pero como tengo yelish. Yo me saco, me saco con la uña. A mí me gusta. Me arranco. Me arranco la piel. Ay, wey. No cante, mi amor. Ya no cante. Gracias. Me gusta un caballero que sea interesante. Ser un buen amigo y también es un buen amante. Que importan unos años de más. A mí me gustan mayores. Bueno. Esos que llaman señores. Le gustan los andeses. Esos que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes. Que no me lleven la boca. Los besos que quiera darme y que me vuelva loca. 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 Me gustaría tener tu habilidad de poder cantar todo el tiempo. Sí, con toda. Y no le pasa nada a tu voz. Yo cuando me enfermo, sí. Eso es lo que más me sorprende, que nunca le pasa nada a tu voz. Yo canto dos cosas así. Es que en Honduras estoy acostumbrada a cantar 3, 4, 5 horas seguidas. Y mal pagadas. Chuta. Qué vaina. Ay, güey. Por eso hay que pagar bien el trabajo de los artistas. Hay que pagar bien el trabajo de los artistas porque es muy difícil. Exactamente. Está muy... Y además que no es algo que pueda estudiar todo el mundo. Está sobrevalorado, la verdad. Sí, sí. Infravalorado. Infravalorado. Y aquí está sobrevalorado. Ya no nos ponen. Ya está gratis. Se cancela. Se cancela. ¿Cómo es? Infravalorado. Ah, perdón. Bueno, ustedes entendieron, pero... No, te perdono. Sí. Y no regaten a los artistas. Ah, sí. Por favor. Pero no, 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 no. Alguien se comió las dos carnes que habíamos dejado para Rubí Santiago. Yo acabo de... En la refri, en la refri, mira. ¿Quién fue? No manches. Yo solo me comí una. Mmm. ¡Oh! Yo dejé las dos carnes ahí. Alguien se comió una y me... No, yo me comí una. No, yo me comí una. No, yo me comí una. No, es más... No, yo me comí una y me llené. Y yo me comí una y me dijeron que... Porque me iba a comer otra, pero... ¡Yo solo me comí una! Yo pregunté quién era ahí y me dijeron que de Santiago. Ahí la acabo de ver ahí. Y yo dije entretenido. ¿Quién la agarró, Rubí? Yo también. Y como toda noche de concierto... No, no pasó nada. Enviamos un saludo a William. Gracias, William, por ser nuestra lucecita aquí adentro de la academia. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contabande, pero amame. William, gracias. William, cuando nos visitas, es que de verdad... No, pero no se preocupe. Eres nuestra luz en la casa. Y en la academia en general. La academia. La equedemia. Y está bien bonito también. También. Se comió mi carne. Confesión. Carne. Se decía, acabina... A cabina peor. Arita a las doce va. Pero jamás como Andrés. ¿Escuchaste, camarita? Porque el público gritaba, Andresia. Andresia. Ya me pusieron nombre. ¿Tú fuiste la que me contó? No, eso, que gritaban... Ah, la yaki. No, 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 no se preocupe. ¿Eh? Tu mamá le dijo a la yaki que si no la quería de suegra. Se me calla chicle. ¡Tu mamá! ¿A la yaki? ¿A mí? Ah, ¿a ti? ¿También? ¿También a ti? A la cecia, mi hijo, mi hermano, es que cuñada, algo así. Y yo, ¿es neta? Y tu mamá le dijo a la yaki que si no la quería de suegra. ¿A yaki? ¿A yaki? Me siento, me siento, me siento, me siento, me siento derechita. Amá, me siento en la sillita. ¿Me metes en problema, mamá? Ah, me siento... Estimada. Pero varios de mi familia, mi cuñada, mi hermano, mis rumi están... A la que caiga, mi hermano. Andresia. ¿Vos están locos? Andresia. Me encanta. La verdad que me gusta. Gritó la gente... Me gusta, pero me asusta. Nel Tiago. Nel Tiago. ¿Se gritaron? No manches. Mavi, Mavi, Mavi. Mavi. Yo tengo una amiga que se llama Mavi. Nosotras somos Mavi. Bueno, ¿y ahora? Es de ser en la boca. Runel. ¿Qué son esos besos así de mentiras? Vos, Rulzón. Rulzón. ¿Yo qué? Rulzón para mi chico de Rubi con Nelson. Rulzón. Rulzón. Ah, sí, Rulzón. ¿Por qué Rulzón? Hija, porque tú eres Rul-bi-nelson. Sabi, sabi, sabi. No, hijo, ya a ti no te emparejemos con nadie más. Hay que no emparejar a este chico con las personas porque se hace polémica. 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 ¿Quién es el más controversial de la casa? Ay, por favor. No juegues, hija, que tú estuviste en el ojo también. No juegues, chiquitita. Yo no creí en él. No juegues con juego porque, no, con fuego. A mí me lo creo. No juegues, no juegues con juego porque ya estás bien chamuscada. Ya estoy bien chamuscada. ¿Qué chamuscada en tu país? Quemada. Toda la quemoteada. Chamuscada es como que te corten el pelo así. No, la quemada. Quemada, pues así, muy quemada. Como cuando te quemas mucho con el sol, me chamusqué. No juegues con juego porque estás bien chamuscada. Como aquel fan que sacó un día. ¿Quién somos ocho? Y hago así. Y luego seremos ocho, siete, siete. Ya, voten para que no siga la doble. ¿No, seremos siete? Es más, que la otra semana no se elimine a nadie. Ey, ey, la otra semana ya es la semifinal. No. ¿Cuántos llegan a la final? Cinco. O entre cuatro o cinco, creo bien. Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Salen dos. Semana de descanso. Semana de descanso. Semana de descanso. Semana de descanso. Miren, dos conciertos sin expulsar. No digan eso, que a más nos los ponen y después nos quieren expulsar más. No, no, no. Era broma. No, era una broma. Era broma. Sí, cáncerla. ¿Quieres provocar una? Era una broma. Pero sí, un concierto, los dos conciertos que no se elimina a nadie. Una semana que no se elimina a nadie, por favor. Por favor, por favor. Están superviviendo. No, eliminación. Prometemos que vamos a dar el 200%. Recuérdense los hashtags. Era hashtag no expulsades, hashtag potaxi en acción. Y el emoji de la papa, la berenjena y el popó. Hashtag no expulsades, hashtag potaxi en acción y papa berenjena. ¿Por qué no la guardás? Yo tengo una duda. Tive en las redes, hijos. ¿Qué? Yo tengo una duda. Dime, hija. ¿Por qué se hace mollis? ¿Por qué la berenjena, Nelson? ¿La berenjena? Porque hace... Qué interesante. Ah. Hace muchos años. Hace muchos años. Me van a preguntar porque me iban a responder de qué es lo que sientas. Es que en realidad fue porque fueron los primeros que pensé. La berenjena, obviamente, pues, porque la berenjena lo usan como que fuera pene, pues. Entonces da risa. La papa, porque dije yo, porque dije yo, ay, bueno, una papa. Sí, una papa. Y el hipopótamo porque en mi grupo de la familia tengo family, carreras, no sé qué, y un hipopótamo. Que puse yo, y no sé por qué. Ah, y una foto de Piolín. Piolín. Felicitad a Checo Pérez. ¿Por qué? Tengo podio en Silverstone, en Inglaterra. ¿Qué güey quedó? En segundo lugar. A la madre. Nunca, nunca he visto, nunca he visto, nunca he visto un mexicano. Es corrector de Fórmula 1 mexicano. Ah. Nunca había visto un mexicano en podio ahí. Nunca había pasado. Nunca había pasado. No, porque yo en primer lugar no hace mucho tiempo. No, 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 en Inglaterra nunca había pasado. ¿Por qué esa mirada conmigo? Porque me quedó crudo el huevo. No, la verdad me quedó crudo. Seamos Checo. Término en medio. ¡Ceco! 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 ¡Viva México! ¡Ceco! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Felicidades, Yuridia! Es el único latinoamericano. No es tu cumpleaños ni nada, pero te amo. Con lechita caliente. Felicidades. ¿Qué? 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 Yuridia, por favor? Yungi, eres muy guapo, eres muy talentoso, yo quiero ser una productora y cantante y bailarina como tú. Te falta decir rapera. Y rapera, también voy a ser rapera y te quiero mucho y eres muy guapo a todos los de BTS. Un saludo. No te lo, no, no, disfruta. Te juro que me van a ver, pues. Yo, ¿por qué me quiero acostar? Mira, parece que va en serio lo de ser parte del grupo por Cañaveral. Ah, sí. Ay, ya te mencionaron. Que pues lo pusieron después de ti. No, pero pues dijeron, seguimos viendo, así. Pero esa es una señal. Y te felicitó. Andrés, te felicitó. ¿Dijo mi nombre? Sí. Y por tu, y porque te ensayaste en la duela a 10 horas de la noche. Sí. Te aplaudieron tu esfuerzo enorme. Ay, qué chido. Cuando estés en Cañaveral, lo tienes que invitar a tus conciertos. ¿Eh? Claro que no, voy a decir, sáquenlos de aquí. Caen gordos todos. Qué fea persona. Y luego íbamos, lo que Andrés no sabía es que yo soy la gerente de Cañaveral. Ay, como Mar, ¿cómo se llama? Luis María. Luis María. La pequeña empresaria muy buena. Es Ecuador, ¿verdad? Lo que no sabía. Lo que no sabía es que ella era la dueña de toda la empresa. Y era la dueña de México. Claro, a mí me gusta. Bueno, no lo sabes, no lo he llegado. Luis María. ¿Qué chido soy una mujer? No me invitarías a tus conciertos. Claro que sí. Es la primera vez que me hacen sombra y no graphic liner. Hoy te cambiaron el look. Se te ve muy bien. Sí, se ve muy guapo. Se te ve lindo el cabello largo. Maldita. Bien guapa. Luego se le da un cuerpazo también. Es cierto. Sí, la voy a hablar. Llego, andamos mirones. Andamos hot. Andás mirones. No, no eran el VTR. Te escuché. Te escuché. Te escuché. Andamos muy rapidites. Andamos muy desesperadites. ¿Qué es rapidites? Es que es muy rápido una vista. Mira, se te van los ojos. Le dije, le dije. Anda muy mal, Rubi. ¿Tú qué piensas? Oigan, esto no sabe a nada. Porque pensé que me iba a ir. Muérdelo, bebé. Ah, muérdelo. Ahí le vas a sentir algo rico. Me empezó algo porque pensó que se iba a ir. Ahí está el mero mole. Es como chamoy, va. De aquí a que lo chupes, acabas mañana. En lo que llega el color verde. Por eso me lo muerde. No, me dijo algo bonito. Yo creo que lo traigo. No me puedo decir a nadie. Me he metido. Íntimo. Me he comido y lo mastiqué y se hace chicle. El chicle es lo de Adel. Ay, no me gusta el chicle a mí. Está... O sea, en general. O sea... Momento A. No se va a poner esto. Si es cierto, vos sales en todos los de Akea. Todos. ¿En qué? ¿Neta? Todos los videos donde estás tú está mar. Es cierto. Todos los videos que pusieron de mar estás tú. Es cierto. ¿Desde el VTR de ella? ¿Qué? Se viene el video. ¿Qué sale en mi VTR? Romance. Lo de la diabetes. Que lloré y así. Y nomás. Ay, que ensayaste en la noche. ¿Así, sí salió? Órale. Me desconcentro mi VTR. Desde el espejo que está enfrente. La cámara de él. Ay, espejo en el baño. Ve, hay cámara en el baño. Qué horror. Pero ya lo sabíamos. Pues, familia, sí, soy diabético. Soy uno de la vida. Se me pasó decirles que me ayudó mucho esta semana a llorar esto de la diabetes. Me ayudó mucho, la neta, a soltarme. Este, un saludo para todos los que padecen lo mismo. Hay que echarle ganas, no hay que rendirse. Que nada sea limitante para cumplir sus sueños. Los amo. Yeah. Yeah. You are the best. Siempre llega tarde a todas las clases, pero es muy animado mi amigo. Y muy disciplinado. Pero optimista. Él es muy disciplinado. Y es cierto. No, sí, la verdad que sí. Disciplinade. 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 Por favor. De. Toda la estabilidad pa' gozar. Pero sé que si me baño, llevaba dinero a tu cabello, güey, hasta en las puntas me hicieron crepes. Yo iba a bañar esa mañana. Me llevo al día. ¿Yo? Hay acondicionamiento, ¿no? Mañana, mañana me voy a ir a la... No, yo me bañé hoy antes de ir al concierto. Sí, Rory. Me voy a bañar mañana después de acondicionamiento. No, güey, ya salí. En un trato decimos pijinear. ¿Salí de aquí? Vamos a pijinear. ¿Saliendo de aquí? ¿Saliendo de aquí? Ahí son los hombres de otra cosa. Nadie me pela. Sí, salí de aquí. Vamos a... En tu casa, fierro. ¿En serio hacen así? Sí, mon. ¿Cómo una chivasada? Yo sí voy. Avísenme cuando vayan a ir para no estar. Avísenme cuando... Me avísen cuando vayan para San Luis. A veces. Para que yo me vaya a monderar. Para dejar los dormidos ahí en la azotea. Para no ir, para no estar. Para irme. Para la caray de Avera. ¿Qué nos hay que decir con eso, Rebe? No somos bienvenidos en tu casa. ¿Qué comes, Isabela? ¿Qué comes, Isabela? ¿Qué atinas? Con lo que dijiste. Pareces tini. Isabela, ¿acaso te comiste a la llorona? Me encanta su reina. ¿Qué es de buen manillo, hija? De la pilla. ¿Qué eres? Sí, sí, me veo súper interesante, según yo. Te ves como... En el son hoy comió payaso. ¡Oh! Es un bien exagerado. Anda muy chistosito. Chistosite. A ver, ¿cómo lo decimos? Qué bueno que me pudo dar la oportunidad de ser chistosita. De su pomadre, pues es que no te quieras, Rey. Yo guardé. Comadre, yo guardo de todo. Pues no te sale. Pues todos se rieron, y de ti no, hija. ¿Qué? ¿Quién se rió de ti hoy? Al parecer, nadie. ¿Y de ti? Eso no aparece. A ver, a ver, a ver. Yo escuché otra. Nuestra reina potaxia. ¡Suéltame! Por eso, mis queridísimas amigas, se arma la polémica. Ustedes no entienden, ¿verdad que no? ¡Prende! ¿Esto es un juego? ¡Esto es un juego, güey! Es sarcasmo. Me caga que no entiendo el sarcasmo. ¿Y tú que eres sarcástico? Sí, es cierto. Estás tontite hoy. ¿Sabes cuál es la peor maldición del mundo? ¿Cuál? Ser sarcástico y no entender el sarcasmo, hija. Eso te pasa. Eres muy tontite. Hoy amaneciste un poco con... Tú amaneciste con el anite en la boquita. Porque solo puedes hablar mucha mierda. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Lo bueno es que tiene las piernitas cortas, la Rubi. ¡Oh! ¡Le dijo en nada! ¡Que sepa! Es como el Chucky percibeta. ¿Qué la Rubi corre en chinga? ¿De aquí a allá? ¿De aquí a allá? ¿Sabes cómo corre la Rubi? La Rubi corre con la guía. ¡Tengo que ir al tirario! ¡Un segundo! ¡Rienes a la cabrita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está cojada! ¡Sí, tía, tía! ¡Así! ¿Te recuerdas del Niño de los Increíbles cuando está chiquito? ¡Así corre la Rubi! Tengo algo que decir para Nelson. Puedes borrarte todo lo que quieras. Pero Yuridia, jamás, jamás te volteará a ver. ¡Eso dolió! Te acabas de... Acabas de pisar mi corazón, arrebatarlo y... ¿Y tú crees que eso me importa? Tu corazón lo voy a hacer así. ¡Míjense veces! Cuando Yuridia me voltea a ver qué vas a hacer, ¿eh? No va a suceder. Yuridia, no me dejes en ridículo. ¡Eso no va a suceder! ¡Tranca! ¿Y a ti qué te importa? ¡Tranca! ¿En serio? ¡No! ¿Creíste que me ibas a vencer? ¡Mierde! ¡Ay, la verdad que estoy cansada! ¡Préstete! Yo también ya me cansé. Tengo calor. Al que sí lo voy a perdonar por lo que me dijo es el Andrés. ¡Ay, suéltame! ¿Qué te dijo? Yo te digo lo que yo quiera. Desde que te robaste mi payasito, la van para ser billetero. ¡Güey! ¡No te perdoné! Andrés, ¿te imaginas que le hicieras así y era peluca y se queda calva? Pues esto es muy alejado de la realidad con el crepe que me hicieron. Y si traías peluca, va. Traías extensiones. Ya ves que viene aquí, se queja de este... Sí, güey. Es que no me quejo. O sea, bueno, sí me quejo, pero de que me hacen bien harto crepe de eso. Si me hicieran así chiquito, pues sabe. Pero me hacen así, así. Así a todas le hacen. Mira, mira el pelo. La verdad que esta chica que estaba vestida de rosado, de la de Mentiras en musical, qué guapa. Ah, muy linda. Es Camila, ¿no? Camila, creo. Todas son bien lindas. Mentiras son otro rollo. Mentiras son una belleza. Qué estilo, qué voz. Belleza de mujeres. Qué chismas. La verdad que yo estaba bien desanimado antes de empezar el concierto y cuando ensagué con ella, yo dije, wow. Ellas nos derrotaron el ánimo. Se ve que tienen un corazón bellísimo. Qué energía tan linda tiene. Se ve que son como hermanas, ¿verdad? Sí. Han de ser mejores amigas. Sí. Que si eran enemigas. A la mierda. No, imposible. No, la verdad. Hay que ver la obra cuando salgamos. La verdad. Aquí ya está. Bueno. Un saludo para nosotros. Para Mentiras el concierto y para Mentiras el musical también. Y para las mentiras que me dice él. Oye, aquí es bastante musical, Eva. Sí, aquí hay muchos teatros. En Honduras casi no. Tienen muchas, ustedes tienen mucha fortuna. Mucha apertura. Vénganse para acá. Es que aquí hay como mucha oportunidad para el artista. También hay mucha competencia y mucho mal pagada yo he estado ahí. Sí. Es difícil. Hay más bien, hay la oportunidad de que le chingues mucho y lo logres, pues. Pero eso no está en otras partes de mi ciudad. Aunque hagas lo que hagas, no hace ganas de hacer lo que se puede hacer aquí, pues. Sí, son pocas las personas que apuestan por ti. Aquí hay oportunidad, pues. Sí, está bien difícil, la neta. Pero es más fácil cuando tienes un nombre y te reconocen por eso. Porque te abren muchas puertas. Sí te ayuda. Y hay mucha corrupción. Pero hay mucha gente bien disciplinada en el teatro. Ah, sí, es muy talentosa. Pero igual, o sea, hay personas que son muy talentosas, pero pueden aprender. Siempre.